Amigos de Zaps Rupero, me encuentro con el Super Show de Los Vázquez y me da mucho gusto estar con ustedes y me gustaría que me platiquen un poco de cómo los ha recibido aquí el público de Cintalapa. Bueno, siempre gracias a Dios, donde quiera que vamos y especialmente Chiapas tiene un cariño muy especial porque recuerda desde Los Cañonazos, de La Canalla, Trigo Verde, Amor de Primavera, Nada de Ti, Pobito con Papas, tantos y tantos éxitos que a través de los años se han cultivado. La gente es muy entregada, digo con la música tropical y con todos los artistas. Claro que sí, pues se ve la euforia del público aquí afuera y por aquí con Selena me gustaría que me platique un poco del triqui-traca que ya la vimos mover todo. Esa es composición de Don Robert, por eso lo oyen así sabrosito el tema. Aquí por aquí que nos hable un poco del triqui-traca. Ah, bueno, son cosas que en el fútbol por ahí puso alguien que es del triqui-traca, te la hacías y así fue, nació de esa manera y yo digo voy a desarrollar un tema. Y salió y ahí vamos, yo creo que las cosas, hay cosas que son ocurrencia, hay cosas que son poesía, hay cosas que son composiciones, hay cosas de todo y hay gente para todo. Y por aquí, ¿cuál es el sencillo que traen en esta gira para promocionar? Ahorita estamos promocionando el tema Volverás, que es un featuring con Yoshi Parayal, que esperamos que les guste a todos ustedes. A nosotros nos encantó, es una chunchaca combinada con un poquito de urbano funky, hay cosillas raras y estamos muy contentos porque a la gente, podría decir que a la gran mayoría de la gente le gustó mucho, tuvo una gran acogida a este tema. Por ahí me contó un pajarito que viene un próximo sencillo que va a arrasar con todo. Así es, el siguiente sencillo, no sé si puedo decir el nombre ya, el siguiente sencillo es Quiero Llevarte, se llama, y pues ya verán también de qué se trata. Ya veremos más adelante. Cuéntenme, ¿cuál es el mensaje con el que les gustaría trascender y con el que siempre los recuerda el público? Bueno, que la gente, el mensaje que siempre le podemos dar es que para tener lo que nunca has tenido tienes que hacer lo que nunca has hecho y ser feliz nada más a pesar del tiempo y de todas las circunstancias hay que ser feliz. ¿Tienen pensadas algunas colaboraciones con otros artistas? Hasta donde yo sé, esto fue algo especial con Yoshi, pero ¿quién quita? Y estamos ahí abiertos a cualquier otra colaboración que sumen, que sumemos uno hacia el otro. Bueno, pues muchísimas gracias y me da gusto estar aquí con ustedes y pues espero que sigan disfrutando de esta noche. Gracias, gracias, gracias querido público, gracias a Zap, a Zap Grupero por ponerle atención a la música tropical y a todo el público que siga consumiendo la música tropical, que es alegría, que es pachanga, que es diversión. Pues muchísimas gracias.